Para las niñas más lindas, de los ojitos preciosos, oye baby No se que me pasa que en ti solo vivo pensando Desde chiquitita creo que me estoy enamorando No se que me pasa que en ti solo vivo pensando Desde chiquitita creo que me estoy enamorando Yo, dime que sí, que también tú pensas en mí Solo quiero que me des tu amor sin compasión Porque tú eres la reina que quiere mi corazón Hoy te canto mi canción con todo mi corazón Me desespero por ti, siento que voy a morir Yo, dime dónde estás para irte a buscar Y en mi brazo linda flor yo poderte acariciar Oh baby, quiero No se que me pasa que en ti solo vivo pensando Desde chiquitita creo que me estoy enamorando No se que me pasa que en ti solo vivo pensando Desde chiquitita creo que me estoy enamorando Tu forma de ser, me enloquece mujer Cada vez que me levanto Mi mente está en blanco, yo Solo tu carita se refleja, mamí de santo Despierto cada día pensando en ti mi amor J-O-R-K-Y El Yorkie, el nene baby Este es para ti, un amor, oye No se que me pasa que en ti solo vivo pensando De ti chiquitita creo que en ti solo vivo pensando Desde chiquitita creo que me estoy enamorando La noche que te vi, yo La noche que te vi, yo me enamoré de ti Quiero besar tu labio y amarte siempre Sabes que tú mi niña en mi mente estás presente Esa mirada tan linda, esa sonrisa tan hermosa Tu cuerpo mira mami que parece de un adiós Yo no se que voy a hacer si no la tengo a usted Si no beso yo tu labio siento pues que moriré No se que me pasa que en ti solo vivo pensando De ti chiquitita creo que me estoy enamorando No se que me pasa que en ti solo vivo pensando De ti chiquitita creo que me estoy enamorando Yo dime que si, que también tu piensas en mi Solo quiero que me des tu amor sin compasión Porque tú eres la reina que quiere mi corazón Hoy te canto mi canción con todo mi corazón Me desespero por ti, siento que voy a morir Yo dime donde estás para irte a buscar En mi brazo linda flor yo poderte acarichar Oh baby, qué ruido No se que me pasa que en ti solo vivo pensando De ti chiquitita creo que me estoy enamorando No se que me pasa que en ti solo vivo pensando De ti chiquitita creo que me estoy enamorando J-O-L-K-Y J-O-L-K-Y El Nene Oye Bundayan Productions El Nene Con sentimiento baby J-O-L-K-Y 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 J-O-L-K-Y